Hola, buenas tardes, días, noches, madrugadas, a la hora que están viendo esto, venimos con un nuevo capítulo de Shiprider, como pueden ver aquí, nos faltan 8 ovejas, estos güeyes no sé por qué no hablan, pues es que luego te encabronas porque ya hablo, no te dejaste mi introducción, ya, yo te dejé, o sea, si al siguiente nivel, no, pues guau, era lo, era lo, oye, le tenemos que decir, o lo decimos en el siguiente nivel, le decimos en cuanto intente terminar esto, cuando se ubique, ahora si cuando se ubique, que le vamos a decir, que era lo importante, no, era lo superado, este es el mejor que ten, este está bien bueno, salen unos pinches popodrilos, bien garantontes, sale un artefacto de ingeniero, sale un easter egg, está bien bueno, la neta, Entenderán la referencia a los capitanes que estén a las vivas Ay, negamelo wey Que fue una cara así de... No todos se acuerdan de esto También como me acuerdan Ya digo si lo lees Oh, como se desactivaban No, voy a estar preguntando ¿Cómo creo que le voy a dar la vuelta? Me acabo de maravillarte que decías que Ahí sigue igual wey Ahí sigue igual wey A ver wey, te digo que esa conversación sube bien Y tú me mandaste la chingada con... Ah, te comido de tu comete Mina con temporizador Puedes acercarte pero si el temporizador llega a cero, pum No, hazlo con... con... Gana así de... ¡Boom! La onomatopeya wey Ahí está la exclamación wey Enfócate en que... ¡Boom! Acércate, tienes 30 segundos Ay, no se acuerdan de que no Primer strike Primer strike, porque si uno no puede salir Aquí no está Spyro Aquí no está Spyro, chavo wey Te puede acertar la mina eh O sea, te puede acertar bien Se fue directo a la boca del dragón wey Se fue directo a la boca del dragón wey No la mojó Tum, 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 tum Tum, tum, pum ¡Boom! ¡Pum! ¡Qué emoción wey! Cuate con cual recarra, wey Esos estándar ¡Ah! ¿Para qué me lo alteras wey También? Pues es estándar wey Ah, creo que sí, entonces, vengo de nuevo Y viene de trabajar, viene de trabajar Imagínate el servicio que... fishermen Muy bien A Uneita que pase la mina nos vemos allá Estar temprano, por aquí se lo dequilado Ostras. Si otra vega se quiere quitar... A lo puro pendenco que no la vas a cruzar No, tío! Se lo utilizan De hecho hay mas adelante pero Se lo utilizan por, 23 Este joven? Ay, se acuerda de la mina 30 segundos No va a sacar para qué utiliza la mina. No, me cago 에는 Pazaste. No, güey, desafuero. Sí, güey. ¿Quieres apostar, cabrón? Sí, pues ya te acordaste del cubo de hielo, ¿verdad, güey? ¿Cómo, pues, luego me cuentas cómo carajo hiciste tú esa parte? Sí, no, güey, me parece. No, ¿qué te quedaste de? Sí, güey. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no... ¡Sucrán de p***! ¡¡Uf! ¡No! Uy, mira! El resorte de mi calzón... ¡Ay, no! Ah, mira... Yo no supo que, güe, era... ¡Quieres! No vayas wey, no vayas Dile, déjalo, que explore wey Esa es hay forma de pasarlo Si, de que forma, por algo está así Hay un lazo Ah, muy bien Adiós Ese no lo vamos a contar Ah, dale con los relojes No, dale con todo, toquen los relojes De hecho los relojes son más bien como para continuar adicional O sea, no son relojes ni nada, pero Es como para arte conceptual Y cosas, bocetos, cosas así wey Como que no importan tanto Cosas chidores, pero no tan chidores No tan chidores como el paquete de una dieta A ti ni te gusta, no seas mamón wey Pero son chidores, ¿verdad? No por estar a dieta te impide ver el menú Pero no va a ser pedido No sé qué Es que no se acuerda de Del menú rápido A ver, guay Una lagartija wey Charmando Apsi wea Que es como lagartija, si es cierto wey No seas mamón wey Bien, se lo comieron Ese es el tercero extract Ay, se lo comió el cocodrilo Tercero extract wey El popodrilo se lo comió Que coqueno Hasta está pensando que el... el... De ver algo ya... Te quería decir algo Ya viste mi físico, ¿no? De este juego Si... A ver wey ¿Te acuerdas como le estás diciendo? ¿A qué cosa? A él ¿Cómo le estás diciendo? Si me vas a decir que le digo Willy cuando se llama Ralph Ya lo sé Ah, wey Pero quería que estuviera aquel lado Para que vean que este wey No dice nada para chingar, ¿eh? No porque se ignoran, wey Y es que hay gente que dicen No, mamá, es que sabes el coyote Con otro color de nariz No, sí es otro wey No, y aquí es donde sí dices Ah, cabrón, es otro wey A ver, Marco, ¿qué? Esas son minas de... ¡Ah, man, es que tengo más tiempo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No tengo nada! ¡No está muy bueno, wey! ¡Estaba muy bueno, wey! ¿Qué te hagas en tu inventario? No, para que me la pierdas A mí me la pierdas ¡Apenas que me hagas en mi! ¡Ah! ¡Woo! ¡Muchas, cojue! ¡Férrese, mi, guá! ¡Férrese, corre! ¡Primero, aférrate! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Ay, tenías que juntar! No, ya saben que pedo wey Ah bueno si, y aparte dicen tu cocodrillo La biologia La biologia No te sueltes wey ¿Para que te sueltas? No te sueltes wey, si te sueltas no te va a agarrar Si te diste cuenta que te sueltaste, te agarro wey, entonces no te sueltes Ya esta ya no va a haber pedo porque ya minimo que estorba en el buzo No te agarras pero Bueno ahorita lo ponemos, ya ponemos el chido ahorita va? Va No te muevas wey Le perdono un strike wey Ya te debo canto, ya wey Te digo que ya perdí la peda Se sup время Oy no pire docto LA TIBA NI マen Ya tenemos que protegerlo Tras Siles Si Te salio de la mala essa Eso fue lo que pasó Esta fórtula ¡Ojo! 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 ¡Para tú eres, Vicky! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Nada, nada! ¡Nada! ¡Ya no te llegues! ¡Nas piedras! ¡Aaah! ¡Ay, no, por... ¡Aaah! ¡Hay otro árbol! Oye, este... ¿No estoy ahí a respetar eso? ¡No! ¡Quita la mina! ¡Quita la mina! ¡No! ¡No viene inspirado! ¡No viene inspirado! ¡No viene inspirado, la verdad! ¡Huele a estrés post navideño! ¡Ah, mira, sí se lo respetaron, güey! ¡Huele a la desesperación! ¡Sí, se lo respetaron, güey! ¡Aaah! Digo, atender a 30 pinches escuincles... ¡Pero ya no estás con escuincles! ¡Pero ya no estás con escuincles! ¡Ya estás con gente más o menos igual de cuerda que tú! ¡30 escuincles por un cerroblex! Yo me hice cada cuando los fines de semana, güey. ¡No estás payaso! Además piensa que yo también fuiste un niño. Vamos a poner hueco. ¡Ay! Acuérdate que son con 0 segundos. Si te pegas mucho a la derecha... ...la toca. Vamos a agarrarlo y ya, güey. Mira, mira el arco... ...donde no toca. ¡Ah! Ahora sí ya va, güey. ¡Aaah! ¡Qué bonito! Decirles hacer las cosas así. ¡Mira el pato! ¡Mira el pato! ¡Mi mamá es un pato, güey! ¡Oh! ¡Es genial! ¡Otra vez llegó la temporada de caza del pato! ¡Suerte que llevo este disfraz de Robin de los bosques! ¡Así esos malditos cazadores no me encontrarán! ¡Ah, güey! ¿Dijo malditos, güey? Pues sí, güey. Ustedes técnicamente son malditos porque... ¿Por qué cazan animales? Yo no... Dicen que es deportiva. Yo no veo a ningún cazador, güey. Esas pendejas. ¿Puedes escondir el arco? ¿Cuál arco, güey? El arco ese, pues. ¿Qué te dice? ¿Tú estás todo seco, güey? Pues no lo sirvo. No manches. No lo vas a poder sacar. ¡Temporada de conejos! ¡Ja, qué cool! Explore el área. Recuerda, ¿cuál es tu visión? ¿No es un cartel? Bueno, pero no le den el cartel. No sé qué voy a hacer, güey. Este robot te será muy útil a la hora de activar el buzón que está ahí arriba. Guíate por las instrucciones del mando a distancia. ¡Otro suscriptor, güey! ¡Es un ingeniero, güey! ¡Otro suscriptor, güey! ¡Un ingeniero, güey! ¡Un ingeniero, güey! ¡A huevo! ¡A huevo, güey! Tengo miedo de hacer esto. Llevar. Pues supongo que tienes que aventar el robot, ¿no? Digo, porque me dijeron que le iba a ayudar a activar el buzón de arriba, güey. Sí, mira que ese robot pesa lo que uno ve. ¿Viste? ¡Ah, muy bien! ¡Ah, no lo había visto! ¡Todo bien! Vean. ¡Nieh! 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 ¡A huevo! ¡Pesó, güey! ¡Nieh! ¡Tengo que usar el split y la canción de un borrego! Yo creo que parece lo mismo que un corredor, pero un robot bien hecho, ¿verdad? Y ahora, a ti al robot. A chinga. Mira lo que hace eso. Ya lo viste, ahora. Si tuvieras uno, voy a estar de cierto. Ojalá. Digo, este A. Me encanta tu fecha y sonido, wey. Estoy funcionando bien, hay bronca, todo está bien a mi todo, prometo, no, no, no. Ah, dice que ese es lo mismo que el coyote. Agarra, lo único que agarra es el punido. Alguien lo que pasa. Alquíralo, wey. Yo lo voy a practicar. Hey. Pedido. Qué padre, wey. Qué padre, wey. ¿Y ahí lo dejo? ¿Qué quieres? Digo, ¿es tu robot, wey? Lo que quieras. Tráeme un sándwich, guys. ¿Quién soy yo para decirte qué haces con tu robot? Tal vez es un robot. Rabat. ¿Qué te dieron, wey? Un disfraz de corneo. Qué bonito. No. Ya empezaste, ah caray, ya ya. Ya la captó. No, mijo, no. Temporada de patos. Temporada de patos. Ya ya captó el chiste. Símon. Yo soy un cone... ¡¿¡¡La manos?! Oh, claro Esté donde esté Tiene que aparecer ese conejo Bueno, ya que Vox está aquí Por lo menos me divertiré Queda abierta la Temporada del conejo ¡Que empiece la casa! ¡Ese, mijo! ¡No, no, mijo! ¡No, no, no! ¡No! ¡Esperate! ¡No! ¡Este es todo! ¡Casi de... ¡Este es el perro de mi canal! ¡Este es el perro de mi canal! ¡Este es el perro de mi canal! Aparte de correr del... ¡Ya agarró al conejo! ¡Ahora va con el pinche Elmer a ver que te quiso, güey! ¡Shh! ¡No hagas ruido! ¡Estoy cazando conejos! ¡Ja, ja, ja! Luego se va a hacer el... ¡No hagas ruido! ¡Estoy cazando conejos! ¡Ja, ja, ja! ¡No hagas ruido! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya está pensando de cómo chido te voy a hacer! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo chido te voy a hacer! ¡Pero! ¿Y para qué haces eso, de veras? ¡No, que se le haces todo el pelo, güey! ¡Pero no! ¡Pero no! ¿Por qué? ¡Pero no hagas ruido! ¡Pero no hagas ruido! ¡No hagas ruido! ¡Estoy cazando patos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Pero es chistoso porque... O sea, esta estaba jugando Marcos y Marcos y Marcos y Indy, ¿te olvides? ¿O no sabe qué está haciendo? ¿O no sabe para qué? Acuérdate que el objetivo del juego es robarte una oveja, güey. Sí, porque lo veo y digo, pues ya lo logre. ¿Qué, qué pedo? Sí, acuérdate. No te ve y te escucha en verde. ¡Ah, no! ¡No mames! ¡Ah! ¡No me he hecho, güey! Tiene capa, tiene trampa. Ya me di cuenta. Trampa para... ¿Cómo se va? ¿Hay más? ¿Cómo es conejos, güey? ¡Monejos, güey! ¡Monejos! La revolución ya se puso. Y ahí va otra vez a cometer el mismo error. Revolución ya ahora no se activa. No, me vuelvo a ir así bien tan rápido en el episodio. De hecho, sí te puedes escapar porque te quedaste tan activo, pero... Es una habilidad bien cabrona, güey. Yo una vez lo logré, pero me caí al fondo. No, ¿para qué hacer bien? Tengo que estar todo bien con los poder chicos, güey. No, 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 no. No, 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 no. Pero casi siempre hay el mismo resultado, güey. Yo lo puedo resolver sin disfrazar. Sin disfrazarme. ¿A poco? No me lo sabía. Yo no te digo que para mí el disfraz no tiene utilidad. No, yo sí lo utilizo. Yo sí uso ese disfraz, güey. O sea, alguien... Ah, ok. Ese modo no me lo sabía, güey. ¡No explotar, güey! ¡Tapa! 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 Me olvidó que desactivarlo ¿Dónde estará? No sé Se dice llamando a distancia ¿Vuelve a aprender para ver dónde está? Bueno, pues ahorita volvemos Dos horas después Vamos a hacer que nos caiga nodo Ahí sí vale Largo ¿Y la meta, güey? Ya tengo la obreza segura, güey Menos madre todo ¡Todo! Ya se la voló Sí, pero la meta no tengo, ¿eh? Ya se la voló Ni yo, pero... Ya se la voló Sí, güey, ya tengo la pincha, güey ¡La meta, güey! Acuérdate que el objetivo es La meta tú con el cordero, güey ¡Mangos! ¡Mangos! ¡No me digas! ¡Mangos! 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 Bueno, pero ya quedó ahí Otro día cuando.. Otro día cuando salmita lo enseñó. Ya viste cómo rompe las físicas del perro? Así como nosotros cuando corremos, güey ¿No es difícil? Lo mismo dice ese güey Así te lo dijo ¿Qué hace? ¡Ya esto ya cose un largo! Ahora suele sacar a el cordero güey trepa la trepa a la liana pues si yo si no si pero no 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 este es capaz de buggear si porque ya no se le quiere enseñar a este wey como yo lo hacía wey no es por otra cosa dejete a lo distraigo y me regreso para que vea como un árbol wey que vaciado no es el árbol ahí como para que echarle ahí y no sale las raíces debajo wey ahora que vamos a hacer aquí que vamos a hacer acá arriba veo un camino de lianas y un corderito comiéndosela imagínate que está atrás con mi imaginato no te vas a traer del perro no te ves si el caja ay viste como estuvo raro eh rompió las físicas otra vez si el capitulo se llame bonejos rompiendo la física bonejos rompiendo la física bonejos pero cual bonejos y su corazón no se le paso para no ser golpeado en inglés en inglés se dice wabit de hecho este el reboot del box se llama wabit lo pasan creo en boomerang no tu cara de peor a cago o de asi primero tienes que destruir al perro pastor perro vejero no no pero nos vamos a empezar a pelear otra vez por eso bueno lo que sea asam si me gusto camina unos momentos despues no 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 estamos es si Chris re mi ¡Nos destruirán a todos! ¡Ya lo logró! ¡Menos de una hora! ¡De hecho, por dos minutos! ¡Menos de una hora, güey! Bueno, claro que ustedes lo vean más cortito o por lo mejor, pero... Voy a romper su record No estuvo tan difícil en este puzzle Pues bueno, pues ya acabó el episodio ¿Y ahora qué? ¡Ay! ¿Y ahora qué sigue? Para que sigan en mi vida ¡Ah! Tu despedida, ¿no? Antes de que también me regañes por eso ¿No? Bueno, bachito Bueno, tenemos una oveja más Nos faltan siete Pero bueno, ya faltan menos Cada vez más ¡Cada vez menos, pero más! ¡Pero menos, pero más! ¡Carra! ¡Tú te dijiste eso, güey! ¡Pues tú lo dijiste! ¡Ah! ¡Pues ya vámonos! ¿Por qué este joe ya se quiere a dormir? ¡Ya, corquito! ¡No, no carburen, güey! ¡Ya no te vas, corquito! ¿Yo? ¡Tú, güey! ¡Tú, güey! No, no, no No estoy a dormir Pues bueno, suscríbanse Déjenos un like Comenten Compartan Para que vean que... Compartan, perros Estoy en mi página También estaré compartiendo los videos Y pues bueno Hasta aquí la dejamos Así que... ¡Adiós! 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 ¡Adiós!